Había una alegría que yo nunca había visto en Chile. Un país entero, una sociedad entera en estado amoroso. Me gustaría andar chipeando porque no me gustaría paventar el tropo o la burguesía. Debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile. Empezaron a pasar los aviones muy bajitos. Nos enteramos de la muerte del presidente. Las cámaras quedarán en receso hasta Nueva Orden. Y este país que era tan libre se transformó de golpe en un país atroz. La verdad es que hay dos campos con detenidos. Es un asesinato de cuadros políticos de resistentes indefensos. Y a un cierto punto me dijo que debí entrar a la embajada italiana a Santiago. Domingo entro a la embajada de Italia, hay un ángulo detrás y un ángulo muerto. ¡Bum! Y saltábamos dentro. Dicimos, bueno, este es el momento. Y saltamos. C'erano tres piani. Hemos 30, 40 niños aproximadamente. Son los estados acolos. El calor de la gente, la solidaridad. Es un gran merito a este pueblo. Son los estados acolos. Gracias por ver el video.